Visitamos la finca llamada Wallow Welch, situada en la localidad de Vaqueros, Salta. Nos informa sobre la raza West Highland White Terrier, el señor Rafael Febrer Pons. Es un perro muy adaptable, es muy muy adaptable. No tiene problema con los chicos, no tiene problema con la gente grande, no es un perro agresivo o camorrero, por decirlo así, con otros animales. Puede convivir perfectamente con otros. Entonces, al ser tan adaptable, no te puedo dar un rango de edades, porque como te digo, es un perro que juega perfectamente con los chicos, se adapta a una persona adulta e incluso a una persona mayor. O sea, son animales muy adaptables a distintas condiciones. En líneas generales, es un perro bastante sano. Bueno, no son perros que puedan tener una gran cantidad de enfermedades, pero como te decía, fundamentalmente cuando uno va a buscar un cachorro, va a comprar un cachorro Westy, asegúrense de ver y examinar el color de su piel. Debe ser negra. Una piel rosa, eso me equivale a seguros problemas de piel más adelante. Los orígenes del Westy se remontan a los siglos XVI, XVII, XVIII, cuando en Escocia, que es el origen de todos los terrier petisos que nosotros conocemos, los acondroplásticos, comenzaron a aparecer algunos ejemplares blancos, que en principio se los descartaba e incluso se los mataba, porque se los creía defectuosos o débiles. hasta que se comenzaron a seleccionar los ejemplares blancos y ahí se da inicio, digamos, a fines del siglo XIX a la raza West. Algo importante, los Westys me han dado mucho, mucho a nivel conocimiento, es con la raza con la que creo que más me compenetré, con la que más me llegó y con la que me identifico mucho. A pesar de haber tenido otras razas de terriers, pero todas esas características que te nombré antes, creo que me han hecho convertirme en un Westy más. Y como te decía, me han dado mucho, me han dado la posibilidad de colocar la raza en un nivel alto, hablando, digamos, de competición. La calidad de los Westys que tengo me han permitido llegar a competir a nivel nacional, rankearlos, estar dentro de los mejores perros del país y eso me ha dado mucha, mucha satisfacción. Muchas, muchas satisfacciones. La verdad que mis perros me han llenado de orgullo. De chico, o sea, siempre fui bichero, siempre me gustaron los perros, los gatos, los pájaros, todo. Pero nunca, nunca se me cruzó por la cabeza, porque como te digo, es muy distinto. Pero imagínate una salta de hace unos cuantos años atrás. Es nada que ver, ¿no es cierto? El perro era el perro que vivía en el fondo y comía las sobras de la comida. Ese concepto, gracias a Dios, ha cambiado. Cada día los perros ocupan un lugar más importante en el seno familiar. Y yo mismo, estando, me acuerdo, en los primeros años de la universidad, conocí a una persona que acá hacía en ese momento lo que se llamaba peluquería, eran los pelaperros que había en esa época. Y yo mismo decía, pero qué locura, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a traer el perro a la peluquería? Y bueno, mírame ahora. Por eso, yo creo que nunca iba a decir, de esta agua no he de beber. Y bueno, bebí y acá estoy. No consigo, no consigo la vida sin tener un perro al lado. En el próximo bloque. Quedate con nosotros, que ya viene lo mejor. Luego del corte, te mostraremos lo mejor de lo que aconteció en el Top 20 del Club del Pastor Blanco Suizo. Summerland Kennel Cocker Español Inglés De carácter equilibrado y alegre 15 5801 9922 En la vanguardia de la raza Bulldog francés Wonderland Kennel Criando campeones desde 1968 Glacoxan Antiparasitario externo en polvo para gatos y perros Glacoxan Antiparasitario externo líquido exclusivo para perros Pedilos en tu veterinaria de confianza Los que entienden de calidad, saben dónde encontrarla Cume La elección de los que eligen www.cume.com.ar Más información www.cume.com.ar